Andale, sí. Qué bonita. De tal hija a tal madre. No quiero que te tardes. Buenas tardes, señora. ¿Usted es la mamá de la hora, verdad? Preparamos los encargos y usted se va a reunir con su hija. Yo sé que usted puede... No hay policías ni soldados. Unos mañosos se la llevaron. Qué dramática es su vieja, don Gustavo. Si yo le estoy diciendo que se la voy a regresar, es porque se la voy a regresar. Que tenga bonita noche. ¡Eh! ¡Eh, hijo! En las fosas cerca del rancho mostraron... Me temo que una costilla coincide con su ADN. ¿Una costilla? Pero mi hija no era una costilla. ¡Tienen que seguir escarbando! Necesito que me ayude. ¿Y por qué no vino antes? La otra vez levantaron al hijo de la señora de los abarrotes. Usted no apareció. No sabemos si sigue viva. Ni siquiera lo digas. Ya no lo busqué. ¡Hijo de tu pinche madre! ¿Qué le hicieron? ¡Dímelo! ¡Hijo de tu pinche madre! ¡Hijo de tu pinche madre! ¡Hijo de tu pinche madre! ¡Hijo de ti! Gracias por ver el video.